Muy buenas a todos en Yurikis, como podéis ver en el título y en la miniatura estamos en un nuevo vídeo de Hollow Knight En este vídeo pues empieza fuerte la verdad, no sé si decirlo, lo digo, venga va lo digo Empieza fuerte con el combate contra Hornet y luego pues vamos avanzando por ahí por el sendero verde y demás Y explorando el mundo, ya sabéis que me encanta explorar y con muchos cortes como siempre Porque paso por muchos sitios iguales y yo me repito en esto pero es que la gente quiero que sepa Que los cortes son por no mostrar cosas repetidas, lo demás no se pierde nada Todo lo nuevo y todas las cosas que vaya recogiendo lo vais a ver todos los vídeos, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, si os gusta suscribirse, activar la campanita y ahora sí que sí, os dejo con la intro Dentro intro La hormiga ciervo esta o como lo que sea, mola bastante, de hecho mola mucho todo Vale, subimos Me gusta este tipo de juegos en Twitch, bueno en Twitch y en Youtube, he subido hace poco Ori Tanto el primero como el segundo y la verdad que me ha encantado también ¿Qué? ¿Estos juegos son...? ¡Eh! Hornet No te acerques más, fantasma Te he visto deslizándote por los matorrales espiándome ¡No! El amor de ella nunca lo tendremos Este viejo reino, algo terrible Se está despertando, lo vuelvo en el aire Sé lo que eres, sé lo que intentarás hacer, no puedo permitirlo ¡No! ¡Hornet! ¿Por qué me atacas? ¡Que no! No deberíamos de pelearnos Esto está mal ¡Uh! Llevo un alfiler, si no me equivoco, ¿no? De arma ¡Uy! ¡Que no me lances el alfiler! ¡No, no, no, no! ¡Creo! ¡Ah! Toma, toma, toma ¡No! ¡Me ha dado con esto! ¡Me ha dado miedo! ¡Me tengo que curar, eh! ¡Salta! ¡Ah, no! ¡No, pero! ¡Deja de atacarme así, tan pegado! ¡Ah, no! ¡No he llegado! ¡No! ¡Pero por qué me atacas así, de pro! ¡Eres una asesina profesional! ¡Está herida! ¡Pues me curo! ¡No, eso no lo va a ver! ¡El hilo! ¡El hilo! ¡Ok, hasta luego, Dr. Quack! ¡Nos vemos! ¡No, pero... ¡A ver! ¡No! ¡Me he quedado atacado ahí! ¡No, no, no, no! ¡Que me mata! ¡No, macho! ¡Vamos, rápido! ¡Cuélate una vez! ¡No, y me hace otra vez el mismo ataque! ¡Que no me deja! ¡Ah, la ha matado! ¡Uf! Le quedan dos toques y casi me mata, tú Se va Bueno, matarla no la ha matado, pero... ¡Excepcional! Capa de la polilla RT Para realizar un avance rápido hacia adelante Usa la capa para realizar un avance... Vale, se le ha caído la capa y me la he quedado, ¿no? Pues lo veo ¡Ah, me he volado! ¿Qué ha pasado? ¿Acaso busca romper los sellos? No se puede deshacer ¡Hay que deshacerlos! ¡Déjanos dormir, pequeña sombra! ¡Vuelve a tu oscuridad! ¡Déjanos desempaz! ¿Qué es esto? ¡Bichos ahora no, eh! Estoy medio muerto ¿Me han pegado? ¿Me han matado? Hola No voy a gastar nada, ¿no? Simplemente hace eso y ya está Necesito algo para curarme, tú Vale, supongo que tengo que hacer así, ¿no? Vale Vale Sinceramente me gustaría poder curarme Eh, ahora he roto eso, vale Ah, vale, he salido por el otro lado, ¿no? Vale, pues por ahí puedo ir al banco No, tío Me acabo de ir a curar Y ya me he matado yo solo Por arriba había salida Creo que sí, ¿no? En esa parte no había nada Bueno, lago de un Entrar ¿Va a haber un banco? Bueno, era un banco, la verdad Sí, un banco Gracias Escuchar Oh, hola Parece que ambos nos hemos alejado del sendero Me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos Lleven a un lugar tan vivo y exuberante Este edificio sugiere algún tipo de culto Aunque está claro que su ídolo Cayó en el olvido hace mucho tiempo Nos servirá estupendamente para descansar un momento Gracias Ah, claro Hostias No sabes que es profe Es de Orin Pues entonces, claro Los profes tampoco es que quieran Llegar a los alumnos de Deberes Pero si les obligan Hostias No te eches para atrás y me escupas Que eso ¿En serio? Vale Vamos a curarnos Llegaré donde debo de ir Con el de este No parece Vale, ya no es Pues cierto He gastado la cosa esa Y podría haberme Podría haberme metido aquí Vale Pues entonces sí que voy a volver a A cruces olvidados, ¿vale? Y voy a explorar por ahí un poco Vale, pues ya estamos en Cruces olvidados Vamos a ver Lo que nos falta de aquí No, tío No me pegue Si es tontería Pegarme Y me vas a morir igual Por esta parte No hemos ido, ¿no? Por ahí no hemos ido Vamos para acá Hostia ¿Cómo ataca este? Que ataca Míralo Qué vergüenza Vamos a ver Ok, así no lo puedo pillar Gracias ¿Esto qué es? ¿Un teleférico? Bueno, aquí parece como Que vayamos a pasar ya A otra zona Y no quiero pasar a otra zona Quiero explorar Toda esta parte Venga, pequeñín Vamos Venga, pequeñín ¡Eh! No me quería caer Vale, no me quería caer, voy a subir Yo lo que yo digo es eso, que, a ver Aprobado general, sí, bien Pero A la gente de más o menos se lo curra No, un chaval que suspenda 5 o 6 asignaturas Pues no veo normal que le den un aprobado general Sinceramente ¡Sí! ¡Hostia, gran pichos! Empanadísimo Asegurarme Puedo llegar ahí, ¿no? Creo que esto va a ser ¡Hostia, es verdad! ¿Os acordáis? Bueno, ahí ya no puedo llegar porque en el aire no se pueden hacer Dos de estos, ¿no? Ahí creo que no puedo llegar aún Me voy a intentar No No, no se puede Porque si te pinchas te echa para atrás Así que no se puede aún O si se puede, no sé cómo Vale, a ver Listo, es que soy listo, ¿eh? Si lo tiro así Vale, tengo que sacar un poquitín Espérate que me he quedado uno de vida ¡Ahora! Tampoco era tan difícil, ¿a que no? Vale Ok Esa parte de ahí está cerrada Que es la de Caterpie ¿Por aquí qué hay? ¿Qué es esto? No me quiero ir a otro sitio No, no me voy a meter por aquí aún, ¿eh? Quiero ver cruces olvidados enteros Cuando tenga visto cruces olvidados enteros ya Me voy donde sea Venga, ven Estas Para ver qué hay por aquí Madre cruz Vale, gracias por lo que me he tocado ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No me he dado! Vamos a curarnos ¿En serio? ¿Me vas a deleter? ¿Pero por qué tengo que darle al botón ese sin querer? Vale Ahí se muere ya Justo me curo y se muere Vale Y el segundo morir Vaya tela ¡Hostia, va a explotar! Ok Esto de aquí no tiene muy buena pinta Pero vamos a caer encima de un bicho Así voy a sobrevivir mucho, ¿eh? ¿A la derecha se oye alguien llorar? ¿Qué hay allí dentro de un chamán? Que me da una vida Primero vamos a descansar aquí A actualizar el mapa Vale, mira Ahí tenemos eso Que nos lleva a otra parte Vale, cruces olvidados Lo tenemos casi investigado, yo creo Acá, ¿has probado Undertake? No, creo que no No me suena, la verdad Ah, sí me suena Pero no me recuerdo haberlo jugado Me ha sorprendido ¡Hola, hola! Ven, cariño Ven, siéntete como en casa Ah, pues no se estaba llorando Estaba riéndose Amante de muletos Salubra Soy salubra Y esta es mi tiendecita de muletos ¿Te ha dicho ¿Te ha dicho la gente del pueblo Que vengas a verme? Mmm, sí ¿A que es una de adorable? Cálida, íntima y llena de vida Pues creo que nadie me ha dicho Venga a verte, la verdad Mmm, ¿de qué hablábamos? Ah, sí, amuletos Veo que ya has empezado Tu propia colección Muy bien Te enseñaré algunos De los míos Y te puede llevar Uno si quieres A ver si me lo regalas Veo que regalármelo o no, ¿no? Hombre, está claro Que el mejor será el de 800 Hostia, es tú lo que hay aquí ¿Esto que son huecos? El 800 cuesta 3 Huecos Es un objeto especial Para aquellos que te gustan Cuando tengas 5 amuletos Será un placer venderlos Solo necesitas 3 más Sigue reuniéndolos O sea que necesito amuletos Para comprar un hueco, ¿no? El cristal incrustado Del centro es precioso ¿Verdad? Hasta podría decir exquisito He oído que los cristales Te ayudan a concertarte Así si es algo que te interesa Debe llevarte a casa Esta belleza Concentración rápida Esto es un poco Para curarte más rápido ¿O qué? A ver, estoy por Me faltan 3 amuletos Ha dicho Buah, tengo que comprar 3 amuletos Sí o sí Undertale Sí, vale Ahora me suena más Ok, hasta ahora Nos vemos No creo que sea Esta tarde Roblox La verdad Pero no lo sé Nunca se sabe Vale, quiero comprar Los más Cuerpos Firme Pues este de Me encanta No sé lo que es Pero voy a comprar 3 Voy a comprar Los 3 más baratos Es un mago Pequeño Canalla Jojo Solo es una broma Si alguna vez Aprendes algún hechizo Deberías comprarte Este amuleto He oído Que intensifica Los conjuros Te voy a comprar Alguna vez te has bebido Este líquido azul brillante Sabe a vida Es un poco tabú Pero te hace sentir Mucho más sano ¿Cierto? Este amuleto Gotea la bebida Y mejorará Tu constitución ¿Serio? Vale Ahora puedo comprar Este Que supongo Será un huevo Mosca de amuleto Exacto Y ahora Cuando llegue a 800 Puedo venir Y comprar este Este no me ha comprado Uno Podría comprarlo A ver Y a lo mejor Que en puñas Es adorable Pero no piensas Alguna vez Que pueda ser Un poco más largo Jojo Adelante Llévate este amuleto De repente Podrás alcanzar A tus enemigos Oye Pues ni tan mal Sería eso ¿No? ¿Y si lo compro? Vale He perdido La río Nos llevamos Este también Nos quedamos Ya sin dineros No lo voy a usar Todos Pero bueno Al fin y al cabo Si quiero hacer 100% De juego Tengo que comprar Las cosas Vamos a equipar Este Estos tres La brújula Me gusta Tío Ah bueno Lo de mantenerse firme Es que no me voy a echar Para atrás Cuando eso Eso me gusta Entonces A ver Cuando le pegue a un bicho No me voy a echar Para atrás Eso es a lo que se refiere Mapa Me va a un bicho A ver Si Si Ahora no me voy Para atrás Creo Con eso Puedo hacer Que no me mate Tanto Al saltar Aquí que hay Eh amigo Que dices Oh Maldito Zoquete Empuñas Tu anguijón Como una maza Es mi Cuanto hay que Seguir bajando Oh que Que eres Entiendo Esta vieja aldea Que sueño tan extraño Que me ha guiado Aquí abajo Si no me hubieras Encontrado No creo que hubiera Despertado jamás Sorry Soy Esli Mejor Normalmente Llevo una vida Tranquila En boca Sucia El aire De estas ruinas No me va bien Así que mejor Vuelvo a casa Si subes Si vuelves arriba Ven a verme Probablemente Sea la cara Más amable Que puedas encontrarte Y te agradeceré Apropiadamente Tu buena acción Pues nada Tendremos que ir a verlo Tienes pinta De que no De que ahora No nos Eh Aprovechando de que La segunda mano Están baratísima Y jugarías Pues es que no soy ya Yo Yo no soy mucho De volver a Una play 4 A lo mejor Pero tampoco Es que yo soy Muy Del novedad Entonces me gusta Por ejemplo Yo ahora mismo estoy Porque vamos a una play Pero yo estoy esperando A que salga La play 5 Para comprármela Si que va a ser Más cara Lo sé Pero Pero me gusta La novedad Entonces No sé Mi opinión es Esa Cada uno Y como por ejemplo En play 5 Me ha podido jugar A los de play 4 Pues eso aprovecho Que no he jugado A algunos juegos Que me interesan Vale Por aquí Todo recto Hay una cosa de estas Esto en realidad No me sirve para nada Pero bueno Nada de tiempo Eh Pero geniajos Voy a ir a la ciudad ¿Se dice algo? El tío Leicón de ahí No para decir sandeces Parece creer Que el mismo aire De las cadenas Es mortífero Debería considerar La idea De no respirar Hombre La verdad Que la 5 Tiene una pinta Increíble La verdad También está Hablando Sin parar De los sueños Puff Los sueños Son para aquellos Tan débiles Que no pueden vivir A ver Que dice este hombre Que no sabemos quién Vale Y ducho Empuñas y saquijón Con facilidad Si buscas pelea No encontrarás Grandes guerreros En esta madriguera En descomposición He oído que existe Una arena En algún lugar Más abajo Una para los que De nuestra especie Nos veremos allí Y así podremos ver Las que habilidades posees Descenderé En breve Ven a buscarme Si te atreves Estoy buscando Al bichejo verde Aquí ¿No? Vale Voy a ver A nuestro amiguete Ah hola Sabía que volveríamos A vernos ¿Qué te parece Mi acogedora Tiendecita? Me he acomodado Bastante por aquí Vendiendo baratijas A viajeros Como tú Si estás planeando Un viaje Tengo varios objetos Que pueden mejorar Tus habilidades De la posibilidad De su vivir Fragmento de máscara Fragmento de máscara Es algo mayor Pero bueno Quizás tú puedas sacar Algún partido Fragmento de máscara Esto es para Para subirla Para tener más vida ¿No? Creo Las vidas son como máscaras Creo que es para eso Por lo mejor No Una pieza Dios Todos los precios Que hay aquí Llave simple Simplemente Una llave sencilla Poder ser Andar en muchas Cerredoras Lo que es útil Si te gusta Entrarte en lugares Donde no deberías Joder Venga hasta Pastizar En otro lado Dejambre Recolector Deja mucho Ojeo Detrás Hostia Este me gusta Cuando avanzas Expresivamente Por las cavernas Esta moneta Hace que todo El dinero suelto Termine En tu bolsillo Este me gusta Lelito de 300 Esto es lo próximo Que voy a comprar Porque esto te da Por cierto Acá te puedo hacer Una pregunta Claro Pregúntame La vida En Hallowness Puede ser dura Siempre Decidiendo golpes Siendo derribado Este amuleto Te concede más tiempo Para recuperarte Tras de recibir el daño Es útil Si necesitas estar ¿Qué más importante Una luz Que te guíe tu camino O un amigo Que permanezca tu dado ¿Por qué no llevas ambas cosas? Llévate la estabilidad De pequeñín Como tu compañero Y te iluminará Hasta Los caminos más oscuros ¿Os acordáis que En la zona oscura? Pues esto es lo que necesitamos 1800 ¿Sabéis? He encontrado algo Debajo de mostrador Alguna criatura Debe haberlo puesto ahí Mientras yo estaba Atrapado en la ruina Supongo que podréis Comprarlo No echaré de menos Su agrio olor Sabéis lo que es eso Pero el que quiero Es este 300 Necesito Para conseguir eso Vale A ver Vale Pues ya he estado Por aquí Por el camino Que creo que me falta De cruces olvidados Y si no me equivoco Lo completamos ya todo Así que vamos a ver Que hay aquí Como todo no creo Seguro que hay algún Eh Me dice que para allá hay algo Pero creo que No hemos hecho nada ¿No? Eh Si Aquí no hemos estado Uh Aquí no hemos estado A ver dónde nos lleva ¿Qué pasa? ¿No puedo cruzar? ¿Por qué no? Vale pues Estamos ahí en medio Vamos a pegar toda la vuelta Hasta esa parte de la izquierda Y a ver qué nos encontramos Iba a ir allá abajo A la izquierda Para ir a donde hemos visto El ascensor Pero aquí arriba Veo que me falta otro camino Así que voy a ir al camino este Y luego vamos para allá A ver Yo sé que a lo mejor A la gente No le gusta que haga tantos cortes Porque hago cortes Cuando paso por caminos Que ya hemos visto Y que no pasa nada interesante Lo hago un corte Si queréis verlo Íntegro Si Si me estoy hablando ¿Por qué me tienes que atacar tú Estalartita? Si queréis verlo Íntegro Recomiendo ir a A Twitch Como digo ¿Vale? Lo tenéis abajo En la descripción En Youtube En la primera línea En el enlace Así que La Trace Ok Pues si Mira a ver si Hay alguna manera De que lo reconozca Porque debería de salir algo Ah mira Watermales Tú Vale ¿Os acordáis que no sé Lo que eran las Watermales? Pues ya lo sé Que parece que recupera Todo ¿No? No sé si es la vida Pero lo de curarse Por lo menos Sí que lo he visto Bueno la vida Está bien Porque me puedo curar Con eso Vale Ahí arriba También hay un sitio Que no he ido Pero aquella parte Ahí no podía ir Porque habían como Muchos pinchos No sé si os acordáis Así que eso ya lo veremos Más adelante Ah vale ¿Por aquí? Ah vale Por aquí Vale Eso ha sido listo Vale Pues por aquí Es el camino Estaba yo ahí empanado Un poco Y no lo encontraba Pero sí Ya lo hemos encontrado Por acá Vamos a ir por aquí Para el ascensor Aunque por aquí abajo ¿Qué hay? Si es una sala Cambiamos de zona ¿No? Sí Paramos Fúngicos Hostia Mola Pero no vamos a ir Aún por aquí Que ya Esto ha sido Un pequeño spoiler Por ahí aún no Vamos aquí A ver qué hay Hostia No podemos cruzar ¿Por qué? Nada El cruce ese No podemos llegar Ya ahí arriba Nos hemos dejado Una zona también Nada pues Hemos fracasado Vamos a seguir explorando Uh No sé por qué he hecho eso Pero aquí hay algo Esto es lo que pasa Cuando vas pegándole Golpes a todas las cosas Por cierto Si hay algo A lo mejor aquí también Hay algo en algún lado Eh Abajo ¿Veis lo de abajo? La piedra de abajo Se mueve Mira cáete Cáete Vale pues Estamos aquí Que nos faltaba Por entrar También por una puerta Aquí Que no hemos ido Así que vamos a ver Que hay Vale lo de que no te tire Para atrás O sea que no tenga Retroceso el arma Ahora me gusta Eh Casi me mató Mira donde ha caído La estalactita De rebote Que soy listo Mira ahí Esto de aquí Pues perfecto Aunque Tenía que haberlo usado Después de curarme Y esto Si no puedo rebotar Las paredes ¿No? No No puedo rebotar Las paredes Esto Aquí Tenemos que venir A otro momento también Con lo que yo estoy viendo Vale pues Es este camino Descartadito Nos falta el camino De ahí De la derecha Y yo creo Que los demás De la derecha Allí Y ya está Y ya no podemos Ir por más sitios Aquí Es verdad Que no lo he cogido Vamos a coger Ese bicho de arriba Que ahora podemos Creo Si porque antes Nos quedábamos Ahí al borde Y ahora llegamos Bien Vale pues Estamos aquí En lo del Abuelo este A ver que nos da Dame Wey 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 Gracias Oye ¿Por qué ha hecho eso? ¿Qué es esto? Nos ha dado Hostia Una Una Trozo de máscara Oh Ah mira si Ha salido aquí Hola Vale pues Nos vamos de aquí Vale pues Estamos aquí Vamos a ir para la derecha Ahí abajo hemos ido Pero es la parte oscura Esa que vimos Que necesitamos El amuleto ese Con Con oscuridad Así que vamos a ver Que hay aquí Aquí ya Estuvimos también Pero creo que no lo voy a vestir A ver A mí ahí para subir Ese bicho Ah este habla Oh Entierra al caballero Con su adijón roto Entierra al sacerdote Y Iba algo de una corona No puedo acordarme De cómo seguía Ese Ja 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 Igual me voy Mejor voy a tarear A tarear Bueno este está aquí Picando Y por aquí hay algo Para subir para arriba Creo que había un ascensor ¿No? Me ha parecido A ver Si es un ascensor No pero no te vayas Sin mí Que quería ver Si había algo Por la derecha He curado ya He hecho como que me curaba Otra vez Pero no se puede Vale Ok No He dicho que no Hostia pero estoy fuera Ya de cruces olvidados Ya no estamos en cruces olvidados Otra vez A ver dónde nos lleva esto Creo que no podemos romper esto Es como el otro lado Que hemos estado antes Necesito una habilidad Que haga Un salto hacia abajo O algo Vale Pues volvemos a los senderos verdes Y terminamos también de explorarlos Vale Pues ya estamos aquí En una zona Que no podemos continuar Antes Ahora creo que sí Porque tenemos esto Aquí podemos cruzar ¿No? Sí Bien Bien Joder macho Ay me deja aquí atrás Vale gracias No tío Tampoco era tan difícil ¿No? Lo gracioso es que ahora ha pasado Sin darme ni un golpe Vale Cogemos esto Que no sé lo que es Espinas de agonía Esto Esto es un amuleto Que no me hacen daño A las espinas O algo así Siento dolor de su portador Y sueltan golpes Al mundo que los rodea Al recibir daño Hace brotar Vides Espinesos Que dañan A los enemigos cercanos O sea Esto daña a los enemigos cercanos Y me dan Hombre No es mala idea Pero De momento me gusta Lo de no tener que moverme Para atacar Vale Esto ya lo hemos cogido Vale a ver Camino por arriba O el de abajo O el de abajo Así podemos salir ahora Hemos venido Haciendo un momento Aquí Que hemos conseguido A lo mejor Más 300 monedas Para conseguir esto Para que no nos Esperamos ningún dinero De los que vamos Siempre hago eso Me equivoco Ya pues nada Nos equipamos Y seguimos Por donde íbamos Vale pues ya estamos aquí En esta parte de arriba Que nos falta Por vez de sendero A ver que Que nos encontramos Por ahí Esta parte Súper oscura No viene nada Vale No es mierda Ah es verdad Que me he quitado Lo del No ves Me he acostumbrado A lo del retroceso Y ahora Me lo he quitado Y me he hecho daño Que cuando estás parado No se nota tanto Pero cuando estás Saltando Por aquí no veo Nada Para allá Solo pinchas 1.800 cosas De estas Para la oscuridad Molaría bastante La verdad Te quitas un objeto Súper caro Que a lo mejor No lo necesitas ya Pero Mierda ¿Qué acabo de hacer? No tío Me he metido sin querer Aquí abajo A ver si vas a matar Tú a los pequeñajos No Si me matan Me mata el pequeñajo Tú Le he dado dos veces Que voy a Matarlo No tío No tío ¿Pero que me voy yo A chocarme con él O qué? Voy a bajar A curarme Me da mucha rabia Cuando hago esas cosas Están de noob Vale Vale No Pero ya voy a chocarme Con él No sé Coger a estos otra vez Matarlo Total ¿Qué tal? Mira Me tienes que dar Por si eres un tontaco Así Deja de escopir Y ven ya ¿Qué tal? Vale Voy dándole más Más rápido a los bichos estos Vale No te caigas Así de esa manida Todo el dinero Osea todo el dinero que pueda coger Me viene bien la verdad Y ahora como no tengo que ir Cogiendo la manida que puedo pegarle a los bichos Y ya está Y correr Pero sin que me den ellos Molaría más la verdad Lo dicho Sin que me den ellos Molaría más pero no es posible ¿Por qué me he caído tío? No 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 me acuerdo de ese Casi me tira abajo Y así Vuelve a mí Ya hemos dicho que íbamos a ir para acá ¿no? No Quieres que no te caes Necesito pegar los pequeñajos Si no No pero ¿por qué me da? No No si me matara otra vez No 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 y me da tío Que pesadilla tú ¿Saldrán dos o saldrá solo un bicho? No No tío Ya me está dando Es que no sé por qué me dan las bolas estas Esa cara me se está quedando Fran ¿Has dicho que son los más fáciles del mundo? Venga y escupe y matalo ya Al pesado este Pesadilla Vale Inspeccional ¿esto qué es? Coraza de Valdur Esto supongo que es un amuleto que me dará algo Proteja a su portador con una dura coraza mientras concentra el alma La coraza no es indestructible y se dañico si absorbe demasiado daño Pues esto mola ¿Lo otro qué era? Está acá más lejos La coraza esta está guay Eso es para cuando te estás curando que no te de nada Pero bueno Vale pues parece que hemos cogido lo de aquí De hecho ¿Por qué sale la música? ¡Muera Sakaimo! ¿Primera vez que te lo pasas? Sí, es mi primera vez Que estoy jugándolo Lo empecé ayer Vale, por ahí hemos ido ya, ¿no? Sí, por ahí hemos ido ya ¡Gracias! Yo me lo empecé cuatro veces ya años Entonces tiene que ser todo un experto A ver, ¿dónde estoy? La parte de abajo no puedo ir Por lo cual yo creo que de aquí tengo que salir casi que ya Voy a ir a hacer una cosa que no quiero que se me olvide Vale... ¡No! No ha matado ninguna de tus compañeros Pero a ti te va a matar Por pesado Y es que está justo ahí en un agujero de estos Vale, pues por aquí ya hemos investigado todo lo que se puede investigar hasta ahora Alguna, ¿no? Ahí abajo a la derecha no Vale, pues vamos a esperar por este lado aquí ya que estamos ¡Una larva! Sí, una larva Yo le digo Caterpie Acabo de ganar puntos de suscripciones, ¿vale? Bueno, la verdad que no lo sé, Fran Lo de los puntos yo aún no lo he estudiado, sinceramente ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Camuflajo supergigante! ¡Bolo! Vale... Vale... Te entiendo Entiendo por qué me quieren matar Porque he matado muchos de los tuyos Pero no deberías Soy buena persona ¡Una! ¡Todos los nineros! ¡Una! Oye, camuflajos Han desaparecido un montón de camuflajos que hay por aquí Bien... Vamos a subir por esa parte de arriba Un poco por aquí Vale... Estoy mirando la parte esa de arriba A lo mejor es por aquí, ¿no? Sí, es por ahí Por aquí... Es por aquí... No me dispare... Seré muy cansino... ¡Mueve, Pancho! ¡Mueve, Pancho! Hostia, mira esto Voy a curarme primero Y ahora le pego Y me... Me relleno de esa... Ah, no, no se rellena Con ese no, ese es pequeño Vale... Pues no he dicho nada Pero bueno, me han dado más ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No! Yo que también soy listo Me paro en un sitio donde me pueden pegar ¿Aquí queda ahí nada? ¡Eos! ¡Estoy tomando manía! ¡Plantitas disparadoras! ¡Hostia! ¡De este sitio me acuerdo! ¿O no es el mismo sitio? ¡Eos! ¡Estoy tomando manía! ¡De este sitio me acuerdo! Pero otro momento porque... Por allí... Es que ahora no tengo mapa pero... Por este lado... Hay algo, míralo Me querían engañar Así que no me cogiera ya mis cosillas esas ¡Torpe! ¡Que eres torpe, eh! ¡Tú! Es que cuando reapareces parece que hay un tiempo de espera para poder saltar Me acabo de dar cuenta A ver, por aquí abajo... Nada, por abajo nada porque no hay camino Allá arriba hay un cofre Estos bichos... Tiene que haber algo... ¡Hostia! He visto allí algo... Pero no sé si voy a llegar, eh... No voy a llegar... No llego... No llego por un pelo de gamba... Bueno, pues por aquí no se puede avanzar aún... Así que para otro lado... Será una habilidad, ¿no? Lo de hacer eso que dices no será una habilidad... Que no tengo aún... ¿Y cómo lo hago? ¿Atacando para abajo? ¿Atacando así? Ah, vale... Pues no lo sabía... Me has ayudado... Vale, vale, vale... No lo sabía... Ok... Eso no lo sabía, ¿no ves? Me has ayudado porque si no... No lo hubiese hecho... ¡Acá mismo! Gracias... Hay dos bichos aquí, ¿no? No, pero se ha ido más lejos ese... Hostia, estoy súper muerto, tú... Uff, voy a morir... No, tío, no quiero morir... No quiero morir... ¡No! He rebotado en el bicho que no quería... Oye, ¿dónde está mi bicho? No, mi fantasma se ha quedado ahí en medio... No me jodas... ¿Dónde está? Fantasma, ven aquí... Yo no sé hacer lo de rebotar varias veces... He muerto y he perdido todo lo que llevaba... He perdido todo, ¿no? ¿Acá mismo? No sabía... Pero no está bien que te dejen al bicho en un lugar inaccesible... Al fantasma, me refiero... Esto, que me caigo ahí... Qué rabia, tío... Cuántos puntos de esos llevaba... Un montón de... No, ¿ves? Yo tengo que gastar las monedas y las tengo que gastar... Porque si no las gasto y ahorro... Lleva como mil casi ya, ¿no? Ya, pero yo es que soy manco para hacer eso... Tenías 800 geos, ¿no ves? Mira, mira lo que acabo de hacer... Ya me he puesto nervioso... 800 geos, tú... No, la voy a ir ligando de vez en cuando... Voy a... Voy a practicar... Nah... Soy malísimo... También tenías 800... Somos... Somos grandes... Mira, el bicho está aquí, tú... Voy a recuperar por lo menos el anterior... Es que de... No, el anterior llevaba cero... Cero patatero de todo... Ya lo... Ya lo hago bien... Es que yo también... Anda... Mi mala suerte... 800 puntos, tú... Allí no voy a llegar... Y todo para al final no llegar aquí, ¿en serio? Y todo para no poder llegar aquí ahora... Me caguen... La madre que los parió... Sí, lo tendré... Pero no... No puedo llegar aún... Ahí no llego ni de casualidad... No aún... Va... No puedo ir a la izquierda... No llego... ¿Cómo sigo? Si no llego... Allí no llego... No llego... No tengo... No tienes el poder... Claro... Yo he perdido... 800 mierdas de esas para nada... Para un pacaterpie... Bueno... Pues como podéis ver... Hasta aquí el vídeo de hoy... Y... Como podéis ver... Con un cabrío... Un cabrío de... De... 800 geos... No eran 800... Eran más... Si no recuerdo mal... 1042... 1042 geos... Que perdí... En esa muerte... Que la verdad... Se me da fatal... Eso de rebotar... Dando golpes así... Para abajo... Con los bichos... Se me da muy mal... Así que nada... Espero que... A vosotros os haya hecho gracia... Por lo menos o algo... Y nada... Nos vemos en próximos vídeos... Recordad... Suscribirse por aquí... Y el vídeo anterior de Hollow Knight... Por aquí... Un saludo a todos... Y nos vemos en próximos vídeos o directos... Hasta luego...